Octubre es el mes para prevenir y salvar vidas. En 2020, a nivel mundial, más de 2.3 millones de mujeres fueron diagnosticadas con de mama y, tristemente, más de 600 mil la vida. Pero hay una luz de esperanza si hay una detección temprana. La tasa de supervivencia puede ser hasta del 90%. Y aquí te dejo qué es lo que debes de hacer. El autoexamen es fundamental. Las señales de alerta son bultos o áreas endurecidas, cambios en el tamaño o forma del bulto, hundimientos en la piel o en el bulto, secreciones inusuales, en especial si contienen enrojecimiento o inflamación inusual en alguna parte del bulto. Autorrevísate una vez al mes. Hazlo frente al espejo para revisar la simetría o cambios en la piel. Con la yema de los dedos, haz movimientos circulares y suaves. Presta atención a la axila. También hazlo recostada para facilitar la detección. Pon atención especial a tu alimentación. Una dieta balanceada reduce el riesgo de desarrollar el c*** de mama. Evita los alimentos procesados. Procura integrar a tu dieta alimentos antioxidantes, como los frutos rojos y espinacas, ya que te ayudan a combatir los celulares. Las grasas saludables son tus aliadas. Y las encuentras, por ejemplo, en el aguacate, los pescados grasos y el aceite de oliva. Estos protegen a tu cuerpo de forma natural. Cuida tu salud mental. La manera como gestionas el estrés impacta directamente en tu salud. El estrés crónico es un enemigo silencioso que puede debilitar el sistema inmunológico y aumentar la probabilidad de desarrollar... Cambia tus hábitos. Practicar meditación, yoga o ejercicio regular ayuda a reducir el estrés. Con 30 minutos diarios de ejercicio harás la diferencia y vas a disminuir el riesgo de desarrollar entre un 15 y 20%. Si eres madre, la lactancia prolongada es tu aliada. Por cada 12 meses de lactancia, tu riesgo disminuye alrededor de 4.3%. Recuerda que la prevención está en tus manos. La clave está en informarnos, actuar y cuidar de nosotras mismas. Adquiere el nuevo número de tu revista TV Notas y en la sección Te Vigorízate encontrarás más recomendaciones para tu autocuidado. Y, claro que sí, unas deliciosas recetas con ingredientes antioxidantes. Visita TVNotas.com.mx y nuestras redes sociales.